Angel y Caragón en pláticas para compartir créditos en telenovela de Wendy Guevara y Nicola Porchela. Recientemente el productor Juan Osorio compartió detalles de su próxima telenovela, cuyo título provisional es Un amor sin receta, la cual será para el horario de las 8.30 por las estrellas. Juan reveló que Wendy Guevara será la coprotagonista de la historia, por la que la veremos como la gran aliada de la protagonista. Por lo pronto la influencer comenzará con sus clases de actuación, porque de acuerdo con Osorio el personaje está muy bien planteado y es algo muy serio, por lo que necesita prepararse. Con Nicola Porchela ya tuvieron su primera reunión para checar los tiempos del peruano, ya que iniciarán grabaciones a finales de este año, donde reveló que está entusiasmado con trabajar con Wendy Guevara en esta historia. Y la gran sorpresa es que Osorio compartió que se encuentra en pláticas con la primera actriz, Angeli Caragón, para que forme parte de este proyecto. Cabe mencionar que recientemente trabajó con la actriz en la bioserie de Vicente Fernández, El Último Rey. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro vídeo y seguirnos en todas nuestras redes sociales.